Música Para nosotros significa una gran oportunidad de sumar esfuerzos, de hacer una gran sinergia entre las capitales que tenemos mucho en común y que además en los periodos municipales son tan cortos pues vale la pena aprovechar la experiencia, el que podamos compartir justamente las mejores prácticas y que todo este gran esfuerzo se traduzca en beneficio de las familias de cada capital es decir, en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, de las familias Música 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 Música